¿Qué es la moción de Segovia? Tenemos planteado una moción en pleno que si se confirma definitivamente que esto es así, ya no sería necesaria y la retiraríamos. Encantados. Pensemos que casi mil ciudadanos de Segovia se benefician de ello. Y que yo decía el otro día también que de alguna manera el suprimir este convenio y el no facilitar las cosas a los viajeros que se trasladan, tanto trabajadores como estudiantes, a Madrid desde nuestra comunidad autónoma, ahonda en el problema tan grave que sufre esta comunidad que es el despoblamiento. Dificultar el traslado y dificultar, por tanto, que puedan residir en nuestra comunidad autónoma y desplazarse a Madrid, tanto trabajadores como estudiantes, pues hace que muchos se piensen en desplazarse y fijar su residencia en la capital, en Madrid. Entonces, eso está andando. Lo que yo no entendía o no he considerado, y no solo yo, porque aquí tengo declaraciones del alcalde de Ávila al diario de Ávila y como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Dice, utiliza exactamente la misma expresión, que la Junta no tire balones fuera. Todo lo que sea reconsiderar una mala decisión es bueno para todos y en este caso se ha reconsiderado y esa es una buena noticia. Lo que no entendíamos era que se planteara un convenio y solicitar aportación económica a los ayuntamientos que ya estamos sobresaturados en cuanto a asumir competencias que son impropias, que no son propias, que no son nuestras y a confinanciarlas. Es decir, estamos hartos, los ayuntamientos de toda España estamos hartos de cofinanciar y de subvencionar a las administraciones autonómicas.